Este poste de telefonía colapsó. Afortunadamente, solo hubo daños materiales en la zona y los vecinos se llevaron un gran susto. Durante la mañana de lunes, en el Distrito Trujillano de Florencia de Mora, los vecinos escucharon un fuerte ruido. Esto ocurrió en la calle 27 de Mayo y, según información de los moradores, una furgoneta pasó a gran velocidad y se llevó consigo los cables, lo que provocó que el poste cayera en una zona transitada por vehículos de carga pesada. Un fuerte ruido se escuchó porque se abrió la tierra y justamente cuando saliendo, el carro lo tomó la poste y se fue. Esta vez ya nos hemos descuidado y ha venido un camión con fuerza y se lo ha llevado todos los cables. Y es por eso que a la fuerza que ha venido y el peso ha cedido a tumbarse el poste. Porque también, ¿por qué vienen con fuerza? No porque algunos están apurados, sino que acá roban, señorita. Acá hay gente que viene así, se juegan los carros, estapan los carros, bajan los productos, pues hay carros que pasan un poco fuerte. Y creo que eso habrá pasado y la fuerza de que lo han jalado, el poste se ha venido abajo. Afortunadamente, una vendedora ambulante de jugos salió ilesa. Sin embargo, su puesto de eternit se vino abajo. No hay un toldo que ya, por el peso del poste que se ha caído, se ha desechado esa ramada. Y hay una señora que vende sus jugos, pero gracias a Dios que la señora corrió y no pasó a mayores. Este, mi coche, mi triciclo, lo cogió el palo del techo del poste. Si no, yo se caía encima, no sé qué me haría, yo qué pasaría. Yo te asustaba, tengo miedo, me quedo con traumato y miedo. La empresa declaró, cada división, que están por los celos y pedimos que ven acá apoyando, porque ese poste puede caerse. A veces hay niños acá. Cámaras de seguridad revelan cómo ocurrió este hecho. El conductor, luego de este incidente, bajó a observar para luego huir del lugar. Este incidente ocurrió muy cerca del centro de Abastos, La Hermelinda. Los moradores esperan que la empresa responsable solucione este problema. Además, se observa que varias cuadras presentan una situación similar, con una maraña de cables que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos.